La última operación contra el terrorismo yihadista que ha desarrollado la Policía Nacional en Melilla esta madrugada ha estado marcada por numerosos incidentes protagonizados por un grupo de vecinos del detenido que se han enfrentado a los agentes, especialmente durante su salida y traslado. El registro ha finalizado minutos antes de las 5 de la madrugada después de varias horas de operación policial en una vivienda de la urbanización Las Palmeras ubicadas en la periferia de Melilla. Esta urbanización de viviendas sociales está muy cerca de los barrios de la Cañada de Idum y Reina Regente donde meses atrás también se desarrollaron operaciones antiterroristas. La operación de esta madrugada en Las Palmeras ha tenido lugar ante un fuerte despliegue de la Policía Nacional pese a lo cual un grupo de vecinos ha increpado a los agentes que custodiaban el edificio lanzándoles piedras algunas de las cuales han impactado contra los vehículos policiales. Además durante unos minutos el barrio ha permanecido sin luz eléctrica al parecer por un sabotaje en el suministro lo que también ha dificultado el desarrollo de la operación policial por falta de iluminación que finalmente fue restablecida. Gracias. 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 Gracias.